Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Aprobación inicial de la ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, un instrumento que fue elogiado por todos los grupos políticos de la Asamblea y que, en palabras del titular del área de medio ambiente, Emilio Carreira supone la actualización normativa para modernizar las políticas medioambientales en las áreas urbanas. Emilio Carreira aludió en su exposición a las novedades que presenta el documento, clarificar de forma más fácil y accesible el modo en el que se ha de afrontar el medio ambiente, modular conductas individuales y colectivas, así como los comportamientos industriales de comercio y hostelería, definiendo la responsabilidad de quienes utilizan el dominio público con ánimo de lucro. El típico ejemplo de el que tiene una mascota o el que echa la bolsa fuera de obra o el que... Pero también hay otras conductas que con el tiempo se han ido demostrando que son, bueno, atentatorias contra el orden natural de las cosas y sobre todo contra el medio ambiente, que no estaban bien clarificadas en la anterior ordenanza y que tienen que ver con conductas más bien colectivas, como por ejemplo los comportamientos de aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir una empresa, una industria, un comercio o un local de hostelería. El grupo socialista destacó el buen trabajo técnico desarrollado. Arostegui también elogió el acierto de esta ordenanza por su intento de modernizar este sector, aunque solicitó revisar el régimen sancionador en dos aspectos, la tipificación y la cuantificación de las sanciones, apuntando el componente educativo en las infracciones de menores. Nosotros creemos que la clasificación entre sanciones leves, graves y muy graves no es del todo acertada y de luego los tramos de sanciones tampoco nos parecen bien. Nos parece que en algunas sanciones incluso los 3.000 euros podrían ser pocos, en cambio en otras sanciones 750 euros nos parece mucho. El MIDIC, al igual que Ciudadanos, reconocieron que la concienciación medioambiental ha de regularse con normas y Carrera concluyó agradeciendo las consideraciones de la oposición y definiendo la ordenanza como un instrumento al servicio de una causa. Espero sus alegaciones, les agradezco la consideración que han tenido, evidentemente todo el mundo sabe que esta ordenanza no la he escrito yo, o sea que esto es así, está escrita por buenos funcionarios que han hecho un trabajo que es verdad que ha llevado su tiempo, pero en fin, este es el resultado, y que no tiene la aspiración de convertir a Ceuta en el cielo, no, no, eso tampoco, pero sí de ser un instrumento al servicio de una causa, una causa que como decía la diputada James, compartimos los 25 concejales. Toda la asamblea se ha mostrado conforme al establecimiento de un nuevo procedimiento de tramitación de las propuestas plenarias. Se hará en el ámbito de la reforma del reglamento de la asamblea. Unanimidad de los grupos políticos ante la propuesta del PSOE para establecer un procedimiento para la tramitación de las propuestas plenarias, y es que la oposición considera que la mayoría de los acuerdos de la asamblea no se llevan a efecto. Los acuerdos plenarios no son todo declaración de intenciones, sino que están para llevarse a cabo, es decir, para ejecutar lo comprometido y aprobado por todos los miembros que configuramos este pleno de la asamblea. Todo lo que aquí votamos deviene absolutamente insignificante al día siguiente. Nada de lo que se acuerda aquí se cumple. Que ustedes aprueban las cosas y no hacen absolutamente nada con ellas. Aprovecharemos esta nueva fórmula intentando y esperando que funcione. El PP ha votado sí tras la aceptación de una transaccional. Se está en trámite la redacción del nuevo reglamento de la asamblea, y reglamento de pleno de la asamblea evidentemente, y le propongo como transaccional que el acuerdo que su grupo ofrece en este pleno quede como texto íntegro en la propuesta de modificación, concretamente en el artículo 52, apartado 3, pero en principio sería ese, para su estudio y debate en esa comisión, y en cuyo caso ya quedaría incorporado al reglamento de la asamblea. No ha salido adelante, en cambio, la propuesta de Caballas para revocar el acuerdo plenario que permitía delegar competencias en el Consejo de Gobierno o en el presidente. Caballas ha propuesto revocar el acuerdo de pleno en virtud del cual se delegan competencias de la Cámara en el presidente o en el Consejo de Gobierno. En que una competencia plenaria como es la contratación, en determinados límites, esté secuestrada, y fíjese ahora por quién, por una persona que pasaba por allí, una competencia plenaria, plenaria, que ustedes delegan en el Consejo de Gobierno residualmente en el presidente, y el presidente, con un artilugio nuevo de que nombro el gobierno a quien me da la gana, pues coloca a una persona que ni siquiera ha sido votada por los ciudadanos para que sea la que ejecute una competencia plenaria. O sea, es que ya también somos secuestradores. Ya podemos ser, lo de fascista ya nos lo hemos tragado, de tanto oírlo, ¿no? Es más, casi hasta nos lo creemos. Pero lo de secuestradores, también tenemos que decir que... Yo rogaría que, por favor, se midieran las palabras por mucho énfasis que uno quiera poner en sus argumentos. Una delegación de competencias no es un secuestro, es una figura legalmente prevista, y por lo tanto, si se aplica por la mayoría democráticamente elegida, pues no es más que eso, una delegación de competencias. Ciudadanos ha vuelto a recordar que continúa en su postura de abstenerse a cualquier propuesta de caballas. Ello se debe a la situación judicial en la que está inmersa su portavoz en relación con las viviendas de promoción oficial. La propuesta de caballas finalmente no ha salido adelante. Gracias, señor presidente. Guardia Civil y Gendarmería Marroquín pidieron esta madrugada la entrada a Ceuta de unos 800 usaharianos. Los 400 que el día anterior fueron contenidos en su intento de pase y otros tantos que se sumaron a los asaltos a la valla, a la que solo pudieron encaramarse cuatro inmigrantes es merced a la efectiva labor de ambos cuerpos de seguridad a ambos lados del perímetro. A pesar de la presión ejercida, no logró entrar ninguno a territorio español. Ceuta tiene una tasa de paro superior al 23%, según la EPA. El total de desempleados es 8.700, 700 más que en el trimestre anterior. La encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año sitúa la tasa de paro en Ceuta en el 23,3%. Según el Instituto Nacional de Estadística, a finales de marzo el número de ceutíes sin empleo se elevaba a 8.700. Son 700 más que en el último trimestre de 2016. No obstante, comparándolo con el mismo trimestre del pasado año, hay un descenso de 1.200 personas. La tasa de paro en la ciudad autónoma supera en 4,6 puntos la del conjunto del país. A nivel nacional, el paro ha subido en 17.200 personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 18,75%. La Policía Nacional sorprendió ayer en la barría de Jadúa a un ciudadano natural de Tetuán de 31 años, mientras intercambiaba algo con otra persona. Tras su identificación y caché superficial, se le intervinieron 11 porciones de hachís para su venta al menudeo y diversa divisa extranjera. El detenido y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Todo preparado para que el Parque Marítimo abra sus puertas mañana con el inicio de la temporada de baño. Se mantienen los precios de las entradas, tanto en temporada media como alta. El Parque Marítimo del Mediterráneo comienza este viernes la temporada de baño 2017, manteniendo los precios que no cambian desde 2014. En temporada media, hasta el 31 de mayo, las entradas de adultos costarán 3,20 euros los lunes, 3,70 de martes a viernes y 4,20 los fines de semana. Quienes accedan a las instalaciones del parque a partir de las 15 horas abonarán 3,70 euros. En el caso de los niños, las entradas serán de 3,20 euros, salvo los lunes, que costarán 2,10. El horario establecido para la temporada media es de 11 a 20 horas. La venta de abonos de temporadas ronda el millar hasta el momento. También se ofertan abonos semanales con precios de 27,50 para adultos y 19 euros el de modalidad infantil. El domingo 7 de mayo, para celebrar el Día de la Madre, el parque reducirá al 50% el precio de las entradas y las sombrillas serán gratuitas para todas las madres que accedan al recinto con sus hijos. Para la temporada alta, del 1 de junio al 3 de septiembre, también se mantienen los precios con respecto a los últimos años. Café con Signos es una actividad que celebra la comunidad educativa de la Almina, consistente en pedir el desayuno en la cafetería del centro, en lengua de signos. De este modo, se mejora la integración del colectivo de personas sordas al tiempo que se forma al alumnado en el conocimiento y uso de esta lengua. Café con Signos es una actividad que se desarrolla en el Instituto Almina, integrada en el proyecto Capaces, que promueve la inclusión del colectivo de personas sordas a través del uso de la lengua de signos. Dentro de Capaces está la actividad Café con Signos, que tiene bastante éxito en nuestro centro y que consiste, por un lado, para el alumnado de formación profesional de cocina y restauración, que tiene la asignatura de atención al cliente. Por un lado, se le ofrece una formación mucho más integral, puesto que, bueno, cuando un cliente sordo vaya a un establecimiento hostelero va a tener un tratamiento especial, puesto que se va a conocer la lengua de signos. Y, por otro lado, al alumnado sordo que tenemos, pues le sirve para integrarse plenamente en la comunidad educativa. Tanto profesores como alumnos, cuando desarrollan esta actividad, piden el desayuno mediante la lengua de signos, una iniciativa formativa a la vez que integradora. Yo trabajo en la asignatura de personas sordas de Ceuta, ACEPA, y normalmente suelo colaborar con ellos porque es una iniciativa muy buena, muy positiva, ya que las personas sordas tienen un sitio de ocio y pueden venir aquí y aprender lengua de signos a la vez. Además de tener una función inclusiva hacia el colectivo de las personas sordas, supone un ejercicio de formación integral del alumnado de FP básica de cocina y restauración. Estoy muy contenta porque todo el mundo está aprendiendo lengua de signos, me puedo comunicar, están aprendiendo lengua de signos profesores y alumnos y la comunicación es muchísimo mejor y estoy muy contenta porque todos están aprendiendo lengua de signos. La lengua de signos española está recogida dentro de la programación de contenidos formativos del Instituto Almina. El Sporting de Ceuta, que goleó al Betis de Hadou por 5 a 1, conserva el liderato de la Liga de Regional Preferente a falta de dos jornadas para que concluya la competición regular. Los Sportingistas mantienen dos puntos de ventaja sobre el filial de la agrupación deportiva Ceuta, que también se impuso al Murallas de Ceuta por un claro 4 a 1. El Sporting de Ceuta, que goleó al Betis de Hadou por 5 a 1, mantiene el liderato de la Liga de Regional Preferente a falta de dos jornadas para que finalice la fase regular. Los Sportingistas siguen teniendo dos puntos de ventaja sobre la agrupación deportiva Ceuta B, que también se impuso al Murallas de Ceuta, en su caso por el marcador de 4 a 1, lo que supuso un serio revés para las aspiraciones de los murallistas de jugar el playoff por el título. También hubo goleadas en los otros dos enfrentamientos de la duodécima jornada. Así, el hilal deportivo doblegó al Carmelitas por un rotundo 5 a 1 y el Imperio venció al Ceuta Base por 6 a 3. La clasificación queda liderada por el Sporting de Ceuta con 31 puntos, el Ceuta B es el segundo con 29, el Imperio de Ceuta ocupa la tercera plaza con 22 y el hilal deportivo es cuarto con 20. El Murallas está en la quinta posición con 17 puntos y ya sin opción alguna desde hace tiempo se encuentran el Ceuta Base con 8 puntos, el Betis de Hadou con 6 y el Carmelitas con 2. La decimotercera y penúltima jornada se disputará el próximo fin de semana en el José Benoliel. La abrirán el sábado el Ceuta Base y el Betis de Hadou a partir de las 4 de la tarde. El Imperio y el Carmelitas se enfrentarán a las 6. Ya el domingo dos duelos muy interesantes, Sporting de Ceuta-Murallas a las 11 de la mañana y Ceuta B-Hilal a la 1. Tras quedarse la agrupación deportiva Ceuta sin posibilidades matemáticas de ascender a segunda división B en la pasada jornada, el equipo que se proclame campeón de la regional Ceutí ya sabe que una temporada más no tendrá la opción de subir a tercera división. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana tendremos lluvia y viento de levante máxima de 19, mínima de 16 grados. En cuanto al sábado existe la posibilidad de que caigan algunas gotas, el viento será de poniente, máxima de 19, mínima de 15 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Nieto en Real 39. En el campo exterior la farmacia de guardia es Morte en la Libertad, Grupo San Daniel 69. Bien, no hemos podido ver el número de la Cruz Roja y ya nos vamos. Volvemos mañana, no, perdón, volvemos a las 8 y media con más información. Que sean felices, adiós. ¡Gracias!